Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más del canal de Sandra Molina. Pues el día de hoy nos encontramos acá afuera de un templo, de una iglesia. Bueno, el motivo del cual estamos acá es para pedirles una ayuda, prácticamente. Fíjense que nosotros venimos a la iglesia. No es que venimos a sacrificar, sino que nosotros venimos y nos dimos cuenta de que a ellos les cuesta un poco porque no tiene ventanas, no tiene puertas y todo. Entonces ellos sus sonidos y todo, todos los días lo tienen que llevar. El motivo este es por el cual de que ya les robaron las cosas, dicen ellos, ¿verdad? Entonces quiera o no volver a hacer las cosas cuesta, ¿verdad? Entonces ellos cuidan las cosas de la iglesia y todos los días cuando hay culto lo traen, se lo vuelven a llevar. Y pues el pastor pues siempre, él es albañil, ¿verdad? Claro. Él es albañil, entonces él, bueno, nosotros nos lo han contado de que él ha trabajado mucho en ese templo, ¿verdad? En la iglesia y pues hay muchas personas de que dicen que los doctores se agarran dinero y que no sé qué. Y pues se trabaja mucho y pues también cada vez que pueden pues hacen alguna rifa o algo para comprar materiales y ir levantando poquito a poquito la iglesia, ¿verdad? También ustedes se dan cuenta, tienen una galera donde ellos hacen tamales para vender y todo, para poder sacar fondos, para comprar los materiales y cosas que se necesiten acá en el templo. Entonces son cosas de admirar, ¿verdad? Porque se están esforzando para tener su templo bonito, ¿verdad? Y qué mejor que adorar a Dios y servirle y, cómo decirles, trabajar para él, ¿verdad? Trabajar espiritualmente y pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el pastor? Espiritualmente y materialmente. Y materialmente, exactamente. Espiritualmente y materialmente. Entonces, pueden ver cómo está la iglesia y pues, si alguien desea apoyar con algo, bueno, para algún material o algo. Ya que ellos no tienen piso, no, pero nosotros venimos más que todo para ver si lo pueden apoyar, aunque sea para alguna puerta, poco a poco ir juntando para mandar a hacer las ventanas y las puertas, ¿verdad? Para que se puedan tener los instrumentos acá, ¿verdad? Exacto, yo le estaba diciendo ahí a Brandito, ¿verdad? Yo, la verdad, admiro mucho al pastor de esta iglesia, porque él es un albañil. Él, como dice, él trabaja por su propia cuenta y él es quien ha estado trabajando acá en la iglesia. Y yo le digo a Sandrita, le digo, bueno, mi amor, le digo, la verdad que a este pastor yo sí lo admiro, le dije. Y nosotros estamos comenzando a asistir a esta iglesia y igual nos estaban contando el otro día que le habían robado las bocinas, le robaron las sillas y todo, porque como pueden ver, pues no tiene ventanas, no tiene puertas. Entonces ellos dejaban las cosas, ¿verdad? En confianza las dejaban y lastimosamente pues se las robaron. Entonces por acá le vamos a dar a conocer al pastor, ¿verdad? Para que lo conocan por acá. Mucho gusto, bendiciones a todos, ¿verdad? Es una bendición. Y gracias a ustedes también por venir, ¿verdad? Pues como comentábamos, trabajamos en la construcción. Tenemos aproximadamente unos 20 años de trabajar en construcción. Y todo lo que ven, pues primero Dios, ¿verdad? Dios sobre todas las cosas y los hermanos que le hemos echado ganas. Y hasta donde ve, pues no hemos pagado mano de obra. Nosotros hemos construido y tenemos la fachada, ¿verdad? Y todo lo que debe texto, trabajamos en soldadura. Más que todo nosotros no dependemos, como dicen, ¿verdad? De los diezmos ni las ofrendas. No, más bien nosotros aportamos, aportamos, ¿verdad? Para que se pregona el evangelio, ¿verdad? Y gracias a Dios hay gente muy humilde, gente muy trabajadora. Y pues en los siete años que tenemos compramos terreno, ¿verdad? Nos costó bastante caro, pero gracias a Dios, Dios nos ayudó. Y estamos hasta donde estamos porque ha sido el favor de Dios. Nos han apoyado amigos y, ¿verdad? Nos han apoyado mucho también, ¿verdad? Y pues es un gusto poder saludarles y les repetimos, trabajamos, ¿verdad? Incluso ahorita vamos a cortar lo que es las hojas para los gamales allá por Cocales. Por Cocales. Hasta allá en una montaña que hay, hasta allá nos vamos, ¿verdad? Ya que trabajamos a veces con pollo horneado, lo más que todo, más que todo, se trabaja con tamales, ¿verdad? Exacto. Es miércoles y sábado y vetas que se hacen, ¿verdad? Y así es como hemos logrado, hemos logrado avanzar. Sí, hemos logrado avanzar. No podemos decir que tenemos quizás ayuda del alcalde, nada de ellos, sino que... Eso es por demás. Sí, eso es de más, o sea... Ayer estábamos escuchando que venimos, ¿verdad? Y estaba lluvirnando y todo, y le dice el pastor, solo que ahorita ya les va a tocar hacerse para acá, porque aquí cae agua. Es porque todavía no han terminado todo lo que es el techo. Entonces, quiera o no, siempre cae agua en esa parte. Yo estaba escuchando, ¿verdad? Que él decía así, pues, ellos poco a poco, como dicen, han estado trabajando duro para ir comprando lo que se necesita, ¿verdad? Irlo arreglando, lo que es el templo. Y pues, le puedo decir que cuando vayan a hacer tamales ahí y todo, pues, cuente con nosotros cuando necesiten ir a cortar hojas, a obra de mano ahí, a hacer los tamales, pues, yo puedo cocinar bastante, pues, les puedo ayudar. Exacto. Y, pues, los chicos también ahí podemos ofrecer tamales y todo lo que ustedes deseen, ayudar a entregar. Cuenten con nosotros que cuando se habla de ayudar al prójimo y más cuando se habla de arreglar cosas para Dios, pues, no tenga pena que ahí estamos nosotros 100% disponibles, ¿verdad? Así es. Gracias. Entonces, pero, sobre todo, nosotros queremos invitarlos a que puedan dejar su granito de arena para poder apoyar esta obra, ¿verdad? Que es para Dios. Así, repitiendo, ¿verdad? Como le dije yo a Sandri, también, mi amor, la verdad que esta iglesia me gustó mucho. Me gustó mucho desde la primera vez que lo conocimos a usted, cuando usted borró por nosotros. Yo le dije, no, pues, acá sí hay humildad, le dije, la humildad, y a mí me gusta mucho eso, porque yo he asistido a muchas iglesias acá desde que vine a vivir a Nueva Concepción, y me he llevado un, no sé cómo se lo podría llamar, pero no, 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 siempre estoy con aquello que, no, no, acá no, acá no, acá no. Y he acompañado a Sandrita, también, a muchos lugares, y hemos estado con eso, ¿verdad? Pero desde que los conocimos a ustedes, y viendo la humildad, y como dice usted, no están dependiendo del diezmo, ¿cómo dice usted? Así es. Y ustedes, yo los admiro mucho, ustedes hacen sus ventas, y gracias a Dios, con las ganancias, vean todo lo que han logrado. No sé si nos puede dar a mostrar para que las personas conozcan acá. Sí. Entonces, vamos a darles a conocer a nuestros suscriptores por ahí, ¿verdad? Para que, esperamos que igual puedan compartir ahí los videos, dejar sus comentarios, para que vean que, que lleguen a muchos hogares, y que Dios toque corazones, y puedan apoyar. No tienen el piso todavía, no hay ventanas, no hay balcones. Mira acá, el techo, lo más aquí llega, ¿verdad? No les pasa. Hace falta poner, en verdad, una partejita ahí, por eso se ve el claro. Exacto. O sea, si miran lo que es la lámina pintada, que está ahí, esa fue la primera fase que trabajamos, ¿verdad? Ahí les llegaba, ¿no? Sí, como les repito, ¿verdad? Yo trabajo, soldadura, y también, imagínense, si hubiéramos pagado, híjole, no alcanzábamos. No alcanza, exacto. No alcanzábamos, ¿verdad? Para, para comprar, o sea, comprábamos el material, pero para pagar la mano de obra, ¿no? O sea, gracias a Dios, pues Dios nos ha ayudado, poco a poco, ¿verdad? La verdad hemos ido aprendiendo, y pues le dije yo a los hermanos, compremos el material y vamos a hacer la primera fase. Hasta ahí llegamos donde está pintada la lámina, porque era una galera, era una galera. Acá era una galera, yo me recuerdo también. Sí, era una galera, ¿verdad? Ahí está donde está la primera fase, terminada. Decidimos, y decidimos, pues, verdad, hacerlo. Gracias a Dios, ya pues de ahí, Dios nos ayudó, poco a poco, también, para poder seguir con la siguiente fase del techo, y es esta, ¿verdad? Que ya se mira a color gris. Exacto. Y nos hace falta un espacio ya, y podemos decir que los fondos, ¿verdad? Que teníamos ahí unos fonditos abojaditos, pues ya, ya casi que se acabaron, y por eso nos paramos un poco, ¿verdad? Por eso estamos detenidos. Ya cuenta también lo que es la luz, su instalación de luz no la tienen como debe de ser, sino que solo hay expresiones en las cuales ellos han ido poniendo poco a poco, y pues es mucho de admirar, ¿verdad? Porque acá no son muchos hermanos, son pocos, pero los pocos que vienen, están trabajando todos para poder levantar su templo, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo como decía Ivancito, pues también he ido a varias iglesias, y a mí lo que no me gusta, yo sé que uno va a servirle a Dios, pero lo que no me gusta es de que en la mayoría de iglesias, llega mucha gente solo a criticar, y pues que cómo va vestido uno, y pues quiera o no, llega gente de dinero, ¿verdad? Exacto. Y pues uno no va por el dinero, sino que uno en realidad va por servirle a Dios, pero también uno no se siente bien estando en un lugar donde lo hacen de menos, y esto y el otro. Exacto. ¿Por qué? Porque para servirle a Dios, uno no necesita ir a las mejores iglesias, y pues yo vine por primera vez ayer, y pues me gustó, y espero seguir bien. Incluso ayer, ¿verdad? Andábamos trabajando y todo sucio, nos venimos a trabajar. Y el trabajo ahora. Ajá, bien sudado, y yo con aquella pena que entré yo, que todo sudado venía, y no, qué bonito, la verdad que me sentí muy alegre. Porque siempre decimos, vamos a ir a la iglesia, pero hay que irnos a bañar, hay que irnos a cambiar, y cuando menos ya es tarde. Exacto. Entonces ayer, solo a los niños les dijo Sandra que se alistaran, perdón, y cuando llegamos ya estaban listos, solo los pasamos traiendo y nos venimos. Sí. ¿Por qué? Bueno, veníanos al principio con pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veníanos de trabajar, veníanos sucios, pero gracias a Dios nos recibieron bien, los hermanos dejaron, buscaron días, nos pasaron días, y muy amables, y pues gracias. Sí. Y pues dijimos, ¿por qué si ayudamos a otras personas, por qué no ayudarlos a ellos también, verdad? Exacto. Para que los ayuden en su templo, y pues, yo sé que Dios no se queda con nada, y si ellos han aportado bastante para levantar su templo, Dios los va a bendecir también a todos ellos, ¿verdad? Los que han puesto su granito de arena. Y si ustedes que nos están viendo quieren apoyar, recuerden que Dios bendice a las manos que siempre lo apoyan a las personas necesitadas, y más cuando se habla de Él, ¿verdad? Exacto. Igual la otra vez les robaron su bocina, ¿verdad? Sí, nos robaron el sonido. El sonido. Estos ingratos nos quitaron todo, créanme que nos tocó llorar, porque nos costó, que como 10 mil quetzales, y nos costó para reunir los 10 mil quetzales, nos robaron las bocinas, nos robaron los utensilios donde impartimos Santa Cena, nos robaron los cables, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, logramos, ¿verdad? Y recuperar algunas cosas, no todo, y luego pues nos llevaron la mitad de las sillas, como miran las sillas que están allá, nos llevaron la mitad de las sillas, teníamos una mesa de poniéndose el aparato, se llevaron el aparato, híjole, nos han robado bastante, ¿verdad? Y porque como se puede ver, no hay ventanas, no hay ventanas, no hay puertas, no hay puertas, ¿verdad? Y por esa razón es que al principio estaba bien bonito porque no lo hacían, pero de ahí lo hicieron y empezaron a hacerlo y a hacerlo. ¿Hicieron alguna vez? Nos ha tocado que venir a cuidar dos, tres de la mañana, ¿verdad? Porque a esa hora han venido, pero ahí sí que sabemos de que con la ayuda de Dios todo se puede, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios pues bendice al dador alejo, ¿verdad? Exacto, y manos que dan jamás estarán vacías. Exacto, exacto, así es, ¿verdad? Y si en el corazón de todos los que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Y está poder aportar para esta obra, de algo yo estoy seguro, ¿verdad? Que Dios siempre, siempre, ¿verdad? Ve lo que hacemos con todo el corazón y siempre nos va a bendecir de una o de otra manera, con la vida que nos regala. Es una tremenda bendición, ¿verdad? Y pues queremos agradecerles, ¿verdad? A todos, y si en el corazón de ellos está poder apoyarles a todos los que nos escuchan y nos ven, pues Dios sabe de que habrá recompensa, ¿verdad? Porque lo que hagamos, dice, es un vaso de agua fría, dice, fíjese, hasta dice, es un vaso de agua fría, regalamos a uno de nuestros pequeñitos, dice, de eso habrá recompensa, ¿verdad? Imagínense, Dios va a recompensar lo que hagamos con todo el corazón. Así que muchas gracias, les agradecemos, ¿verdad? También a ustedes por estar aquí, pues para nosotros fue de mucha alegría que ustedes vinieran ayer, ¿verdad? Y como dice Brandon, ¿verdad? Ojalá pues no sea la primera, sino que sigan viniendo. Sigan viniendo. Primero Dios. Exacto. Serán bienvenidos, si se dan cuenta, somos gente humilde, gente trabajadora. Es lo que más me gustó. Exacto. No podemos decir que hay gente que lo va a dar de pies. No, aquí es una iglesia para toda la familia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hay cultos y pues qué bendición poderles tener. Así es. Entonces, primero Dios, pues van a apoyarnos y pues ahí están los números de los chicos, ¿verdad? Está el de Andrea, está el de Ivancito, Sandra Flor y pues si quieren comunicarse conmigo está en mi canal también, pueden ir a mi canal, ahí están mis números en el cual pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Y si quieren mandar lo mínimo, no te hagan pena que nosotros vamos a juntar ese dinero para poder, vamos a cotizar lo que es, cuánto se gasta en lo que son las ventanas, ¿verdad? Y la puerta que es lo principal porque es para que ellos ya no se entran. Para que ellos no le sigan robando sus cosas, ¿verdad? Ajá, y si ponganle que se trae material, pues se va a dejar guardado acá. Exacto. Pero si se trae material y va a estar así abierto, entonces se lo pueden llevar también. Entonces, por eso queremos primero eso, ¿verdad? Entonces, si desean comunicarse con cualquiera de nosotros, saben que ahí están los números. Y primero Dios se va a poder... Dice que Dios va a tocar corazones. Así es. Entonces, nos vemos hasta la próxima y Dios los bendiga. Adiós.